Una cadena conocida de restaurantes que venían aperturando negocios de mariscos en algunos estados del norte de México, tuvieron que reinventarse o morir ante la pandemia del coronavirus. Ricardo Velarde, líder restaurantero en el puerto, dijo que se tuvo que pasar de ser un restaurante con servicio a la mesa, al servicio para llevar a domicilio. Fue como hicimos que el mercado local volteara a vernos en el tema de, oye, pues también venden esto porque realmente nosotros no vendíamos servicio a domicilio, como bien saben la mayoría de nuestro mercado era turista que nos visitaban, bendito Dios siempre teníamos buena afluencia en el lugar y era difícil que el mercado local pudiera acceder. Ante la falta de turismo desde el pasado 20 de marzo que asistieran a la mesa de los restaurantes de Mazatlán y para no bajar la cortina, los restauranteros tuvieron que reinventarse y fueron hasta los domicilios en busca del comensal porteño. Tras una encuesta realizada de los patasaladas, lo que más piden para comer en casa es la pizza, por lo que crearon la pizza de mariscos artesanales. Y definimos como darle nuestro toque como muchacho alegre a las pizzas alegres, fue entonces donde descubrimos las pizzas de mariscos artesanales. Alberto Aguilar, Meganoticias.